Aerolínea LC Perú, vuelos directos Lima-Mazamari-Lima, con la frecuencia de todos los sábados y en 50 minutos, arribas a tu destino. Adquiere tus pasajes en la página web www.lcperu.pe Y ahora, compra tus pasajes todos los miércoles en la Municipalidad Distrital de Mazamari, LC Perú. Nuestra aerolínea cuenta con una excelencia en seguridad y atallosa, informes y restricciones en la misma página web o call center 01-204-1313-LC Perú. Nuestra aerolínea disfruta la experiencia de volar.